Te lo dije, Makumeku, soy la bala que dobló la esquina El que más cerquita me queda, con poquito no es pa' allá de China ¡Vaya! Eso que te desordena, eso que no tiene fin Ya te corriendo las penas, tiene que ser Manolín Si te hace un tumbao sabroso, y un corrito pegajoso Con sabor y mucho swing, tiene que ser Manolín Se alborotan las nenas, y bailar es tu condena La rumba no tiene fin, tiene que ser Manolín Repite y pon camarón Eso que te desordena, eso que no tiene fin Ya te corriendo las penas, tiene que ser Manolín Si el tubo tiene su Maradona, y el bolero su Luis Miguel El vasque su Michael Jordan, y Francia la Torre Eiffel Si Cuba tiene a los Bamba, y Shakira es la que más pega El merengue su mano es guerra, la timba tiene su Manolín Eso que te desordena, eso que no tiene fin Y que te corre por las penas, tiene que ser Manolín Claro que sí Un consejo te mire, si quieres ser el líder No me vengas, no me tires, espera que yo me retire Eso que te desordena, eso que no tiene fin Y que te corre por las penas, tiene que ser Manolín Y eso que te tiene loco, que no te deja ni dormir Y que te enreda poco a poco, te haré que ser Manolín Dale Metales Te traigo la guapería que tú querías El swing y la melodía Y remedio contra el estrés Y te lo traigo, pa' que lo bailes con tu muchacha Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Después no diga que no te avise Pero todo el mundo bailando reggaetón Y yo aferrado la timba y yo de cabezón Todo el mundo bailando reggaetón ¿Cómo? Mira que vacilón Ah bueno Y yo aferrado la timba Y yo de cabezón Es un ritmo sabroso que nació Por allá por Puerto Rico Y mira que lo hacen bien Y mira que lo hacen rico Todo el mundo bailando reggaetón Y mira que vacilón Y yo aferrado la timba Y yo Y yo de cabezón Esa niña perreando a su manera Con su mueve, mueve Y yo te enviando Fijo al doble nueve Todo el mundo bailando reggaetón Ahí na' más Y yo Y yo aferrado la timba Como siempre Y yo de cabezón Bueno, 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 mira Timba, timba, timba Todas me quieren Todos me imitan Y los envidiosos En su apogeo Todas me quieren ¿Cómo? Todos me imitan Mentira Y los envidiosos ¿Cómo me bendigan? A quien Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Y que tú quieres que te diga Mami, que tú quieres que te diga ¿Qué voy a hacer? Todas me quieren Toditas Todos me imitan Toditos Y los envidiosos ¿Cómo me bendigan? Oye Aunque no soy del cerro Tú sabes que tengo la llave Pero bueno ¿Para qué decir? ¿Para qué decir? Si tú sabes Tú sabes Dale, mambo De Cuba Sal, sal Una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Vamos, vamos A recogerse Llegó Manolín Hasta el último Me tienen que tener en cuenta Igual repito La masacre De perpetrero no oiga Eso que te resuelve Eso que te resuelve Y otra cosa es con violín Que te resuelve Por las penas Májate un Manolín Mano para arriba mi gente Que te resuelve ¿Cómo? A la batalla Que te resuelve Por las penas Quieres que sea Manolín Claro Eso que te resuelve Que te resuelve Que te resuelve Por las penas Májate un Manolín Sube Que te resuelve Manolín Camina Májate un Manolín 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 Para la escuelita